Hoy es 4 de mayo, bienvenidos a todos, tenemos un nuevo trailer de Obi-Wan Kenobi Así que no me voy a enrollar mucho y vamos a verlo ya mismo Se parece mucho al primero Hmm, esto es nuevo Inquisidores imperiales O no sobreviviremos Yyyy, que guapo ¿Cómo adiestraste a su padre? Oh, oh, oh Que pinta tiene Sí, sí, episodios Uy, soldados, jurgat No escaparar de él ¡Heloura! Ha sido breve Muchas partes ya vistas Pero, oh, te deja el hype en la boca Es como, necesito más He visto soldados pulga Darth Vader le va a reventar el lomo Y Owen Lars Lo que viene siendo el tío de Luke Le dice Tú, vas a entrenar a otro con lo que te salió Algo así En fin, espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros con el botoncito que está aquí Os dejo aquí una lista de reproducción de cosas varias O algún vídeo random Me comentéis que os sale, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Feliz 4 de mayo May the Force be with you ¡Gracias!